a la vez cuando van los carritos verdes y repite y y i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Ponga la bulla! ¡Ponga la bulla! ¡Y Jorge! ¡No le dejaron a Jorge! ¡Huele hasta los ojos! ¡Ya veo por qué dicen Chica la Vista! ¡Se imaginan el sol! Hola tío Jane Hola tío Jane ¡Que vengan los bomberos! 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 ¡No! ¡Ey no lo había leído! ¡Es que no lo había leído! ¡Que vengan los bomberos! ellas dan su vida y sabía y sabía que son voluntarios no tienen sueldo no tienen son voluntarios los bomberos en todos los países son voluntarios bueno si a dónde a dónde a dónde a dónde por esta foto foto ahorita ahorita después de adiós chicas aplauso para ellos adiós hermosa porque ya me duele la 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 son voluntarios el bombero lo hacen por vocación porque les gusta salvar vidas cuá cuá yo no me dios A lo mejor dijo, diablo coño, diablo coño, que feo sos, quizás te quiso decir. ¡Aplausos por los bomberos! ¡Aplausos! ¡Bien chicos, bien chicos! ¡Gracias chicos, gracias! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Bendiciones! ¡Bien chicos, bien chicos! ¡Bomberos que me estoy quemando! ¡Vengan los bomberos! ¡Eh! ¡Agua, como! ¡Bien tirando agua, bebé! ¡Eh! ¡Ven tirando agua! ¿Cómo se ha vuelto a telepas? Solo para ese rato. ¡Me estoy quemando! ¡Yo la veo así que me estoy quemando! ¡Bien! ¡Filemon! ¡Filemon! ¡Allá hay el agua, hay el agua! ¡Ay! ¡Estás para entrar, bebé, para agua, agua, agua! repartar y yo que quería yo tengo agua 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 todas voluntarios todos los bomberos voluntarios proteger y servir no hay desconocimiento para ir avanzando cual 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 agarra la numero 3 le gusta la gana adios adios chicas un buen trabajo chicas un buen trabajo yo soy ustedes aplaudirle aplausos foto 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 quien dijo que era foto esta es peca en cabeza gracias dice el diablo que le gusta la de naranjado jajaja ah aquí los de naranjado si a mi todas las chicas me gustan es que los bichos como estos son más que este y yo estoy si me voltea la de naranjado por favor se parece un sombrero que tengo yo naranjado si su sueño su sueño un bombero sexy que le haga un stripper vaya chicas vaya chicas lo que le guste a los bomberos su sueño su sueño techuga te van a poner la manguera papá la manguera te van a poner jajaja se está soltando ahí no 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 jamás yo ¿el de bigote? Jimena mi vida tengo fuego apágame apágame yo quise esto la maquera allá va mi a ver si le luce el bigote a ver si le luce el bigote a ver si le luce el bigote a ver si a ver si si oye lo que estas diciendo te paso el culo de naricho no tienes novio te va a ver aquí es el nariz que día estudiante te voy a escuchar el de naranjado le gusta a mi amiga el de naranjado el que lleva gorro el de gorro naranjado con botas negras se pierde uno con tantos sombreros el de botas negras aquí hay una llanita todos son del mismo tamaño mi llanito no que fogorones amigos van a preguntar cinco corno otro otro elia eliana esto ya están graduados y seguidores seguidores y si se agua exitores sin todo quiero Tira el agua Ay papá Te dormís Agua 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 Es que la casa no hay Agua 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 ya no llevan agua de seguro igual que chubas lo veo mojeme mojeme bombero 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 que me estoy quemando bombero 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 miren 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 ahí está bueno esto es lo que me meten en el edificio con estos trajes al de casco celeste y resposturando con los trajes imagínate con fuego que calor está cansado buena como extra no pero eso son para para no sentir el calor así que yo no siente calor sí pero todo chacuda ese chico está mal la función del aire acondicionado el traje como que son del espacio grandes cosas ya sé por qué estamos parados aquí hace rato porque Viene un montón de cosas Pues esto no va a terminar nunca Entonces Vaya ya pasemos ya Pasemos ya Ya están verdes Que oso Pues si en vez de que pasa Pues es tarde Ya me guardé Las dos Vaya entonces hay que ver Donde están aquellos porque ya se nos está tarde Pues si pero no se si es donde están todavía Si claro Aquí con el camarón Gracias Démosle ir Más para atrás niña Más para atrás más Gracias tío Gracias tío Tío Yane Gracias Pobrecito tío Adiós ¿Quiénes vienen ahorita ahí? Ah ahorita viene muy bien Creo que Nayeli Creo que tienes ojos súper poderosos ¿Qué pasó? ¿Quiénes vienen allá atrás? El otro chino ¿Quiénes vienen? Creo que tienes ojos súper poderosos Mira 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 Enfoca bien ambulancia Tampoco Enfoca bien Enfoca bien ambulancia ¿Como qué haces ferm系 así es hola qué bonita la pestaña qué bonita es tu pestaña qué fuerte hace ejercicio ah por razón bien chula pero por qué no estás hablando de él hola a la foto el más tremendo otro tío ya sé cómo lo reconocieron grande tremendo no 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 qué rico qué tío dónde van a hacer fotos 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 claro pero dónde está la cámara atrás está hola y falta montón no 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 la cruz verde la cruz verde la cruz amarilla a las 12 va a terminar para Don Johnny amo verdes